Las culturas populares están vivas y se transforman constantemente, por ello es necesario dar cabida a estas para que fluyan, indicó Aarón Mesía Rodríguez, director de Desarrollo Intelectual Bilingüe de la Secretaría de Cultura. Lo único que vamos a hacer es allanar o favorecer el camino para que estas manifestaciones fluyan, surjan y surjan, como muchas veces nos lo ha planteado Armando, tienen que ser con dignidad, o sea, no por ser popular pasa a un segundo término, por ser popular tendría que tener una plataforma y un escenario de primera, porque hay que reivindicar ahí la cultura. En el marco del Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, se dio a conocer el programa de actividades entre las que destaca el primer concurso nacional de composición 2017. Esta convocatoria tiene como base fundamental que sea composición original, ya sea de personas o de grupos que presenten estas propuestas en su lengua materna y que sean inéditas, que no se hayan presentado en otras ocasiones. Por su parte, Jacinto Chacha Antele, titular de la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas de la Secretaría de Cultura, habló de la importancia de conmemorar a los pueblos indígenas. En el mundo hay más de 5.000 grupos originarios, 7.000 lenguas aproximadamente habladas y representa no solo un dato, sino lo que significa para la humanidad la presencia de los grupos originarios es algo extraordinario y trascendente. Las actividades con motivo del Día Internacional de las Poblaciones Indígenas se llevarán a cabo hasta el 20 de agosto en diferentes sedes del país. Con información de Araceli Rivera e imágenes de José Luis Leone, Notimex.